para que la verdad que david dice de que anda con ganas no me negues muchachas que se no se va a caer eso fue tu culpa no pero muchachas 3 minutos poneme ahí hasta mas 3 minutos 3 minutos que le avise ya 2 minutos nada mas le dieron a la eva hasta mas hasta mas 3 minutos ya ya dale 1 2 3 ato 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 le voy a cerrar la puerta hay que aguantarlo lo que sale aqui va el tempore son 3 minutos 3 minutos 3 minutos a mi me cayo mal lo que le dijiste a ella simplemente yo soy hombre no tenias que ver lo dicho a ella si no te cuadras si quieres nos podemos revolcar yo soy hombre que si vas a tirar yo tambien no soy perro como te digo yo no le tengo miedo como yo se de donde vengo si no te cuadras pues igual mayormente que somos amigos como te digo yo no le puedo decir a la fuerza yo simplemente dije nada mas como te digo vaya la verdad si aquel que le pregunte porque mira vos puedes decir no pero la eva puede decir si osea no uno no puede elegir por otra persona la verdad bueno hay que le pregunte a ella va a preguntarle pues mira si vos tenes duda preguntele enfrente de tomalba asi asi como como le digo a vos si el quiere reventar pues que reviente ya pero mira preguntele vos a la muchacha porque imaginate que yo no me puedo meter a pelear solo pero por asi vea vos tienes que preguntarle a ella a ver que dice bueno pero si el si el va a vos si el va a vos es que preguntarle a ella a los oculos ahi siempre disculpe va a vos y ya que aquel no quiere que uno chinga a su mujer pues ahi vamos a cerrar el trato ella con el ya no va a haber chingadera de nada va a vos si el habla pues le vamos a hablar y si no pues pues nada toma pues si preguntele a ver que oye a que otros manos están en este alegre muchachos están volando huevo eva que pensas que están haciendo aquello ahi haciendo el delicioso asi como dice usted ajá ya 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 también quiero digo Marta Marta de verdad que eres ya hace falta un macho we ya los ojitos ya se levantan ya hace falta un macho we no pero yo escucho que ni siquiera la curva allá adentro solo esta como que tortillanza ni siquiera eh otra si esta tortillante que aquel va a encargar 5 pesos de tortillas de una vez mucha sin paja que coja lo que pasa es que Marta también salgo de bajada conmigo por el negro ah negro acercatele la Marta se muerde en los labios por el negro a la Marta acercatele a ver que te dice me dice negro hombre puchica huevos hombre no porque si me voy a acercar la Eva de una vez no la basta chocala 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 que le vas a decir a la Eva si quieres le puedo dar un bebé en el cachete dáselo ahhhh tu otro 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 chocala 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 2-3 palabras y a mi me vuelve a reventar no es que esta fea la situación ahorita estamos interrogando 5-4-3-2-1 hay esta toma 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 mira que te guste ese beso mira toma la china se le beso por donde quiera a la china bajate el pantalon también te di un beso Muchas de veras ustedes Ustedes son tremendos Qué descaro O sea que China no deja palo parado Mira ¿Pasa con calor? ¿Pasa traer el ventilador, nano? Toma Toma ¿Cómo estuvo? Contanos cómo estuvo la experiencia Allá adentro Potente ¿Potente? ¡Ah, mi huevo! Dijo la gallina China, ¿cómo está? Puro posto ¿Está bueno o no está bueno? ¿La lengua? ¿La lengua? A ver que él lo va a montar en la moto Así como va ¡Ah, toma! ¡Ah, toma! ¡Ah, toma! Que se la lleve aquel entonces ¿Quién me monte a una moto? ¿Cualquiera? Yo la voy a montar ¡Ah! Porque ya la monté ahorita Pero más al rato la voy a montar otra vez ¡Ah, la China! ¡Ah, toma! No, hay que hablar Sí, ajá En pocas palabras Ahorita le dijo Toma que tú estándar ¿Y eso es lo que le duele a él? ¡Ah, toma! ¡Ah, toma! Me imagino que el que quería estar ahí Era él, va No, simplemente Por eso, por eso ¡Vaya! ¡Ah, toma! Por lo visto Que no le quita las ganas Porque anda ahí peleando Cosas que no dejo Ahí sí que... ¿Para que entre, ve? ¡Va! ¿Entra vos con la Eva, pues, Tomás? ¿Entra con la Eva? No, 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 no ¿Le da permiso? Tomás ¿Le da permiso, sí o no? ¿Le da permiso, ah? Tengo a mi mujer Y tengo que respetarla Hombre, Tomás Si usted le da permiso A Tomás Que entre con la Eva Yo le doy los 200 ¿Qué dice? Esa es decisión suya De él, no es mi decisión mía Tomás, bien Yo sé que es que eres, Tomás Bien ¿Por qué no, Tomás? Ajá, bien No, porque yo tengo a mi mujer Yo tengo que Me quito las ganas Pues sí, pero mira pues Los 200 secretarios Van a hacer para ella Y vos, ustedes Se quitan las ganas allá No, 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 no Esa es tu dinero sucio No, eso no es dinero Está limpio No, hombre Mire pues Mire pues Ese es para que Si usted presta a Tomás Ajá No, simplemente Yo tengo a mi mujer Yo tengo que respetarla Yo me quito las ganas Con él No necesito Otra persona Para que Pero mira pues Este Si él quisiera ¿Usted le daría permiso? Si él quiere Sí, es decisión de él ¿Usted lo dejaría? Y además que yo le he furado Bastante a ella también Que yo nunca me voy a revolcar Con otras personas Así cualquiera ¿Pero usted qué piensa? ¿Será que Tomás es así o no? ¿Será que quiere? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cómo lo mira? ¿Usted cómo lo mira? ¿Quiere o no quiere? ¿Usted no quiere? Pues como dijo Es decisión suya de él Por eso, pero usted ¿Cómo lo mira? ¿Usted mira tentadores Que si quiere o no quiere? ¿Que no quiere? ¿Dice usted? Ah, bueno, está Yo, muchachos No tengo la oferta Pero miren pues La Marta Hace unos dos minutos ahí Si no tuvieras mujer Si no tuvieras Si tengo a mi novia Pues yo la respeto también Pero si no tuvieras novia Ni mujer ¿Te meterías? Si no la respetaba ¿Cómo se llama? Acá se que la respetaba Y no se metía conmigo Y no me daba dinero a mí Entonces no respetaba ¿Y estando con ella? Y dice que se ha jurado Y ahorita Ahorita porque estamos aquí En la cámara Por eso es el que hace el santo Y como dice que hasta le ha jurado O sea, mentira O sea, que es jurado falso amor Sí No, simplemente yo le he jurado a ella Juro, lo puede jurar cualquiera Cualquiera puede mentir entonces Pues sí, cualquiera puede mentir Las personas No tienen juran en vano Pues sí Escuche ella Que yo no me voy a revolcar Con cualquier persona Pero así que te revocaba ¿Y usted le cree? ¿Usted le cree Que no se va a revolcar Con cualquier persona? Es que como acabo de decir Que hay la decisión suya de él Yo no puedo obligar a ninguna persona Ah, y si él le hiciera Es igual como que ella también Así Ella verdad Quiere pues no ¿Qué le puedo hacer yo? Así mero Ella me está diciendo a mí Pues yo simplemente Yo a ella la respeto Y la valoro mucho Pues yo tampoco no Porque yo tengo mi marido Y yo a mi marido Lo respeto y lo valoro Porque yo valoro lo que tengo No es que me voy a andar Metiendo con otra persona También Y además que cualquier ratito Usted que hacen Él sacó sus cositas Ahora bien Entonces Eva Para que queden claros Ahí verdad No me estén acusando Con otras personas Me acusando Lo mismo Ahí estuvo Y con mi abuelo ¿Vos volverías otra vez Con Tomás Y por los 200 Puedes someterte ahí? No, porque ahí Más que todo Ya lo tiene que decir Él va No, pero vos sí o no O sea Vos sí querés Y de una vez Y miren usted En la cara Se lo dice Que sí se metería Con Tomás Más bien Ahí lo tengo yo Y él tiene faldas Tomás Pues sí ¿Usted no lo dice la verdad? Pues sí Porque no es un hombre Como debe ser Tiene los huevos suficientes Yo que soy mujer Si los tengo ¿Usted tiene huevos entonces? No, yo no tiene huevos Tiene huevos Tiene huevos Tiene huevos Tiene pantalones Caldo no caldo falda Sí, eso sí Mujer juega el pantalón Pero falda calda ¡Ah, Tomás! Porque pongas Tiene huevos suficientes Para que no le gustan Así ¡Ah, Tomás! ¡Ah, Tomás! ¡Ay, Chila! Bueno, muchachos Ya no vamos a hablar Porque si no Se van a volar penca Que es así mala onda ¿Antenuamos? No, muchachos